de ruta, vive feliz, la nueva vida. Es tiempo que disfrutes de una vida mejor con Christy Müller. Siete con treinta y un minutos en la mañana escuchas una vida mejor. Bueno, mis compañeros, hoy quiero compartir algo que me parece que es sumamente importante para todos nosotros. En el libro de Isaías específicamente, hay una promesa para todos los que somos iglesia. Es una promesa que tiene tres puntos importantes. En Isaías sesenta y uno tres dice que para los que somos de Sion, es decir, la iglesia de Dios, en vez de ceniza, que es muerte, va a haber una corona. Dice que en lugar de llanto, va a haber perfume de alegría. Y en lugar de desesperación, van a haber cantos de alabanza. Mis hijos, esa es la promesa de nosotros. Y está tremendo, ¿Verdad? En lugar de ceniza, yo voy a tener una corona. En lugar de llanto, en lugar de desesperación, en mi casa lo que van a ver son cantos de alabanza. O sea, hay unas promesas tan lindas de Dios, pero la pregunta es, ¿Cómo yo las alcanzo? Y hoy vamos a estar hablando acerca de cómo yo puedo alcanzar esas promesas que Dios tiene para mí en mis momentos de dolor. Y quiero hoy tener un texto tema que lo vamos a desmenuzar. Salmo cuarenta y dos once. David dice, ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle salvación mía y Dios mío. Esto es un salmo tan conocido, pero hoy vamos a exprimirlo. Abatido y turbado, así estaba el alma de David. ¿Qué es abatido? Abatido es cuando tú pierdes el ánimo, cuando tú pierdes las fuerzas. Muchachos, definitivamente en algún momento de nuestra vida, o muchos, muchos momentos de nuestra vida, nosotros nos vamos a sentir abatidos. El otro, el otro estado en el que está el alma de David es turbado. Y esta palabra es bien importante porque esta palabra habla de confusión, habla de estar desconcertado, no sé qué hacer, y ahora qué hago. Y definitivamente, cuando David le habla su alma y le dice, ¿Por qué estás afligida? ¿Por qué estás turbada? David me está hablando de un momento difícil en su vida, y lo primero que quiero señalar, porque hay cuatro puntos que son los que quiero compartirte hoy, es que nuestra vida es como una tómbola, ¿Verdad? De hecho, mi mamá cantaba una canción cuando era joven, que decían, la vida es una tómbola, tómbola, me está, Juan me está diciendo que se la sabe, yo, él o yo, pues, quizás no, no la sabemos, pero es como eso, es que, es que está dando vueltas, ¿Verdad? Nuestra vida da vueltas, a veces estamos arriba, a veces estamos abajo, y nuestra alma es susceptible a eso. Un día estamos bien económicamente, tenemos trabajo, otro día no tenemos para pagar la casa. Un día estamos en salud, otro día llegó la enfermedad. Un día estamos bien en una relación significativa, el otro día pasó algo, entonces obviamente nuestra alma es susceptible, esos cambios que se dan. Quiero contarles una anécdota que me encanta, es una anécdota y escúchala bien, porque para que, para entender el punto hay que seguir la historia. Había un rey que tenía un, una gran, un gran palacio, ¿Verdad? Dice la anécdota, y un día unió a sus sabios y les dijo, yo necesito que ustedes creen un mensaje para mí, que a mí me ayude en un momento de mucha turbación y de mucho dolor. Los sabios se reunieron y estuvieron meses pensando como en una sola oración, nosotros vamos a crear algo para el rey que le pueda ayudar en un momento de turbación, hasta que descubrieron que era lo que iban a decir. Entonces anotaron eso en un pequeño pergamino y lo pusieron en un collar y ese collar se lo pusieron al rey y le dijeron al rey, rey, usted no puede leer lo que dice ahí hasta que llegue un momento de extremo dolor o un momento de extrema alegría. Pasaron los años, el rey no leyó lo que decía el collar, pero un día invadieron el palacio, mataron a muchísimos de sus súbditos, él perdió muchísimo, quemaron su su palacio, bueno, horrible, y el rey se trepa en una colina listo para quitarse la vida, porque estaba en un momento de mucha turbación, de mucha aflicción y creía que ya había llegado el final. Cuando entonces recuerda el collar y dice antes de quitarme la vida voy a abrir el collar, abre el collar, lee lo que está dentro, lo cierra, llora, respira y se va y no se quita la vida. Pasados los años, el rey logra reconquistar más de lo que tenía antes, ahora tiene multiplicado muchas más riquezas, muchos más súbditos, está en lo mejor de su vida. En ese momento el rey está bebiendo y gozoso y empieza a decir, miren todo lo que yo he logrado. En ese momento uno de los sabios le dice, rey, es tiempo de que abra el collar nuevamente y el rey lo mira, está en su mejor momento y luego abre el collar y ahí estaba la nota, la misma que había leído. ¿Qué decía la nota? Decía, este momento que estás viviendo, oh rey, también pasará. Qué increíble, en los momentos de peor dolor, ese momento va a pasar y en nuestros momentos de mayor éxito, ese momento tampoco dura para siempre. Y esto era algo que David sabía. David reconocía lo que era ser aclamado por muchos y estar en el anonimato con las ovejas. David sabía lo que era ser alabado y sabía lo que era ser perseguido. O sea, David sabía que la vida tiene ciclos y que su alma era sensible a ellas. Y es lo primero que yo te quiero regalar hoy. Yo no sé si tú estás en un momento de mucha aflicción, pero yo quiero asegurarte que este momento, aunque dure, también pasará. Lo segundo que quiero regalarte es que David, fíjate que él no decide ir a donde otra persona para que le hable a su alma. Él no va a donde uno, un amigo, ni donde un profeta, decirle háblale a mi alma. No. Él muestra una madurez especial. Yo no estoy diciendo que no vayamos a otras personas. Hay momentos en los que tenemos que ir. Pero mire, yo no puedo depender de otros toda mi vida. En mis momentos de aflicción también yo tengo que hablarme a mi alma. Esa es una autoridad que Dios me ha dado. Y me encanta que David se habla a sí mismo y le dice alma mía. Yo me estoy hablando a mí porque me habla de que yo tengo una relación tú a tú con Dios. O sea, yo lo que conozco de Dios no lo conozco a través del pastor. Yo tengo una relación con Dios, por lo tanto, en mis momentos de dolor, mi dependencia total es de Dios. Repito, eso no significa que no pueda ir a donde mis consejeros, a donde mis pastores. Lo que significa es que no puede depender mi vida de eso. Lo tercero que me llama la atención es en qué David basa la conversación. Esto me encanta. Fíjate que David dice ¿Por qué te turbas? Espera en Dios porque él es mi salvador. Me encanta. David no está hablando de él. David no se para frente al espejo y diga y dice alma mía no te turbes si yo tú sabes que yo tengo potencial, si tú sabes que yo soy un hombre fuerte, si tú sabes que yo puedo con esto. Él no habla de sí mismo ni de sus habilidades porque todos sabemos muchachos que en momentos de turbación y de dolor yo no soy suficiente. Esa mujer poderosa se cae para estar en el suelo y en esos momentos David me recuerda cuando yo le hablo a mi alma yo no le hablo a mi alma de mí yo le hablo a mi alma de quien es Dios y me encanta porque si nosotros vamos a a salmos de David por ejemplo el salmo dieciocho que me encanta él le dice tú señor tú eres mi fuerza yo te amo tú eres mi protector eres mi refugio eres mi libertador eres mi Dios la roca que me protege mi escudo el poder que me salva mi alto escondite o sea David habla de quien es Dios en su vida y si yo en mis momentos de angustia y de dolor yo puedo apelar a quien ha sido Dios y yo creo que es tan importante esto miren muchachos yo en mis momentos de profunda angustia mire yo empiezo a hacer memoria de lo que Dios ha hecho por ejemplo ayer le estaba contando a mi congregación yo tengo un primo un primito que amo con mi corazón porque lo vine a hacer recuerdo hasta el día a la noche en que de madrugada me despertaron el nene va a nacer se llama Jared Vincenti morroso el bebé más bello que había visto en toda mi vida y Jaredcito a los tres años se comió un montón de veneno de ratón se llevaron al nene corriendo para el hospital y el médico habló con mi día y le dijo Lourdes este es el proceso porque es demasiado veneno y él es demasiado pequeño él va a comenzar a sangrar por todos lados boca nariz oídos el bebé está explotado por dentro y va a morir yo recuerdo y yo era pequeña porque yo lo que le llevo a Jared son como siete años o sea cuando mi tía llega a casa llorando porque habían desahuciado al bebé y trajo una oración poderosa a mi Dios mi protector mi libertador mi torre fuerte mi pronto auxilio el doctor le dice a Lourdes yo no sé a quién tú le has orado pero tu Dios ha salvado a tu hijo y cada vez que yo veo a Jared y veo ahora su bebé porque tiene un bebé bello se llama Mateo yo tengo que hacer memoria de que mi Dios es poderoso en mis momentos de dolor yo hago memoria de los testimonios yo hago memoria señor tú tú eres esto en mi vida no importa si yo no puedo no importa si yo soy frágil es mi frágil vida en tus fuertes manos no se trata de mi fragilidad mire le voy a decir más esta palabra yo sé que es para alguien no se trata de tu locura se trata de su estabilidad mental yo quiero que tú puedas entender que tu estabilidad emocional espiritual física tu vida está estable si está en las manos de Dios porque no se basa en nuestra fragilidad sino en quién es él el otro punto que me gusta mucho es que David no le está dando un consejito al alma le está dando un mandato y eso me encanta él le dice espera en Dios Dios nos ha dado la autoridad muchachos para que nuestra alma no nos gobierne a nosotros sino nosotros gobernarla a ella y me encanta este espera en Dios Christi vas a esperar en Dios ahí estoy preocupada vas a esperar en Dios es que esto no se arregla vas a esperar en Dios es que esto no cambia vas a esperar en Dios este es el mandato que te estoy dando Dios me dio autoridad y yo la voy a usar me encanta este David el frágil pero obediente David hay un libro que estoy leyendo que me encanta se llama un verano en Villafé y de ahí saqué una cita que me marcó dice así la voy a leer he aprendido que con Dios no solita jamás una desgracia será la última noticia con él al final todo saldrá bien y si no sale bien es que todavía no es el final y esto me habla muchachos hasta de la eternidad porque una enfermedad terminal puede ser final para ti pero hey con Dios todo sale bien ese no es el final hay una eternidad esto es una promesa de Dios para nosotros sus hijos esta es la promesa que nos dio en Isaías yo cambiaré tus cenizas yo cambiaré tu llanto tu desesperación por corona por canto de alabanza por último hay una cita de David Nicolás que dice las promesas de Dios son como las estrellas cuanto más oscura es la noche más fuertemente brillan y esto parece una metáfora muy bonita pero yo no sé si ha sido la experiencia de mis compañeros pero yo nunca he conocido y he sentido más a Dios que en mis momentos de mayor turbación y de mayor aflicción y quiero terminar con este punto que está en Mateo once veintiocho y treinta para alcanzar la promesa de Dios en medio de mi angustia dice vengan a mí me encanta Dios no va a ir a mí dice ven a mí Joey Cristi Juan vengan a mí todos los que están trabajados y cargados y yo yo soy el que les haré descansar no se queda ahí dice ustedes van a llevar mi yugo sobre ustedes y van a aprender de mí que soy manso y humilde de corazón ahí hay y entonces van a hallar descanso para sus almas porque mi yugo es fácil y ligera mi carga con esto quiero yo terminar mire usted se siente trabajado se siente cargado o como David abatido turbado Dios me dice Cristi hay dos cosas que yo quiero enseñarte por último en este verso número uno tú tienes que venir a mí yo no sé mucho de flores de hecho soy muy mala cuidando flores pero hay un jardín en mi casa que yo hice con mucho cariño y se me olvidó echarle agua por muchos días muchos días y vi que las matas estaban muertas hay cosas que parecen muertas que realmente no lo están y yo le dije a mi esposo bendito el fin las matitas se me murieron y el pero cómo va a ser bueno el fin me dijo echamosle agua otra vez y yo dije pero es que esas flores ya murieron no no vamos a intentarlo y así que comencé a echarle agüita y unas semanas después vi las flores otra vez hermosas con un color precioso y saben lo que hice verdad me puse a llorar como una boba en el balcón porque me acordé de mí de las veces que me he alejado de dios y he sentido muerte y cómo solamente volverme a echar agua acercarme a dios nuevamente a veces quizás tú piensas que tú estás muy lejos de dios pero dios dice ven acá ven acá vente para donde mí llévate mi yugo que cuál es cuál es mi yugo que tú ores que tú ores y tú leas la biblia aunque no tengas tiempo pues agárrate ese yugo y tú vas a hallar descanso pero no solamente eso me dice quiero que aprendas a ser manso y humilde escúchame bien cuando nosotros estamos turbados y cansados nosotros nos ponemos impacientes empezamos a actuar sin paciencia porque tengo tanta ansiedad Dios dice para que yo intervenga en tu vida tú vas a ser manso y humilde como yo te vas a acercar cada día a mí vas a tener descanso si tienes que pedir perdón lo vas a pedir si tienes que esperar lo vas a hacer porque esta es la forma en que los hijos de dios conquistan la promesa que se le dio a Sion hay algo que tú y yo tenemos que hacer hay corona hay canto de alabanza hay alegría pero estas son las cosas que tú y yo tenemos que hacer para tener una vida mejor